Hola, ¿me maquillas? ¿Vienes a que te maquilles? Pues sí, te lo acabo de decir. Sí. Bueno, pues será un rato para mí arreglar tanto. ¿Qué perdones? ¿Estoy hermosa cara de Guanábana? Si me sigues tratando, ¿así me voy sin pagar? Aunque ni traigo dinero, ya estaré de guaros de copel JSCJCS. Cuando quieras, ¿eh? Y te quedas quieta, empiezo. Pero si estoy más quieta que una estatua pariendo. Por si no te has dado cuenta aún. Bien, bien. No me caes. Estoy aquí haciendo un sacrificio porque no tengo nada mejor que hacer. ¿Cómo que no quita el dejarme de tratarme mal y barrer? Pero no te vayas a ir volando con la escoba. Y bueno, taparé. Como que rotas mi cara, no tiene errores. ¿Qué te pasa? Va, cuidado con mi ojito. Ahora me metiste el corrector en el ojo. Te voy a demandar con la doctora Polo. Acabo de meter el corrector en el ojo. ¿Y qué me vas a demandar? Si así como escuchaste, te demandaré con la doctora Polo. ¿Qué está querido que es? Ahora lo cara va a dejar mi pelaxo. Cuatro pelos de moquita muerta que me lleva. Va, mira, lo cara, hiciste a mi pelaxo. Mejor me voy. Oye, no te vayas, sí, hombre. No tengo dinero. Yo te dije ahí, pero bueno, solo tengo un chicle masticado y una moneda de un peso y una cánica. Trapa, que te saco los cuartos antes. Oye, ¿por qué te sacas tus mocosos con la toalla? Que me vas a dar mejor cómetelos, cochina. ¿Vale, reclamaciones? ¿Qué es eso? Yo lo único que te puedo dar es la hoja del papel higiénico, ¿eh? Ahora, para quemar aires, me arrancaste mi pelaxo y me echaste tus mocosos. Yo no vuelvo a venir ni a tratar. Te pongo a llorar, hija, que está más fea. Si trepa, acá dame un abrazo. Si en el fondo yo tengo un buen corazón, te pongo. No, que corazón y que mis canciones de la pepa perreadora nunca te daré un abrazo. Que no me quiere dar un abrazo. Ahora me arrancarás mi peluco, ahora. ¡Pues pelea!